Antes tengo que contarles algo y hablarles pues de el colágeno, que el colágeno es una proteína fundamental para el organismo, encargada de mantener la piel elástica y sin arrugas, lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Bueno, esta proteína antiedad por excelencia se genera naturalmente en nuestro cuerpo, sin embargo, a partir de los 25 años se empieza a perder esa capacidad. Cada 10 años el organismo pierde hasta el 30% de colágeno que lo compone, por ello es necesario consumir alimentos que contengan colágeno, pero en muchas ocasiones se opta por pastillas o polvos que indican que ayudan a recuperar el colágeno perdido. Pero, ¿qué tan efectivos son? Bueno, consultamos a un aspecto y vamos a ver qué fue lo que nos dijo. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y es la responsable de la salud de nuestras articulaciones y de la firmeza de nuestra piel, pero a partir de los 25 empezamos a perderlo. Por ese motivo nacieron los famosos suplementos de colágeno. Si bien es cierto, este tipo de proteína animal ayuda, pero antes de iniciar con este tratamiento se debe consultar con un especialista, ya que ciertos nutrientes consumidos en exceso puede ser tóxico. A continuación te mostramos qué alimentos preparados en casa contienen colágeno. Principalmente lo podemos encontrar en el huevo, que es una gran fuente de colágeno. También en los pescados encontramos también fuentes de colágeno. Sobre todo en los caldos que son hechos con los huesos de los animales, como a veces tenemos el caldo de pata o el caldo de pollo, de gallina, que se utiliza el hueso del animal propiamente. Se produce durante la cocción la extracción justamente del colágeno que se encuentra en estos animales. Caso contrario, si su médico le recomendó tomar los suplementos de colágeno, estos le ayudará a combatir la flacidez tanto en el rostro como en el cuerpo y a mejorar la movilidad de las articulaciones. Combinado con buenos hábitos, verá resultados a largo plazo. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio hace que nosotros tengamos un mayor aumento de masa muscular y ese músculo es lo que va a servir de sostén y de protección al hueso para evitar que con el tiempo se degenere tanto el hueso como la articulación y de esa manera no sufra de dolores en un futuro. También el salir en las mañanas, tomar un poco del sol de las mañanas, hace que nosotros podamos sintetizar vitamina D, que también ayuda mucho al fortalecimiento de los huesos. Entonces también va a ayudar a que posteriormente no vayamos a sufrir ningún dolor a nivel óseo. Respecto a cómo introducir los suplementos de colágeno en tu rutina, si es en polvo, que es lo más común, se aconseja tomarlo una vez al día, ya sea con agua o jugo, por mínimo de tres meses, descansar un mes y volver a tomarlos. Lo que yo les recomiendo a las personas es que si ellos desean consumirlo como forma preventiva lo pueden hacer, pero tampoco es obligatorio, es decir, que no consumirlo pues tampoco van a beneficiarse de sus propiedades. Hay una gran diversidad de presentaciones de suplementos de colágeno, pero antes de elegir uno, consulte con un médico.